bueno qué tal amigos esta ocasión les traigo un tutorial en cómo configurar la fecha en el reloj casio w82 lo primero que tenemos que hacer es presionar este botón de acá este que estoy señalando quedarte presionando hasta que suene una vez que suena empieza a parpadear el segundero ahí apretamos el botón de acá este que estoy señalando presionamos 1 2 3 4 ahí aparece el año este es el año esta es la fecha este es el año podemos incrementar 2021 o 2020 o 2019 en este caso en su casa sería 2020 luego para pasar al mes para configurar el mes presionamos otra vez este botón de acá ese que estoy señalando 1 acá puedo configurar el mes 6 julio 7 es julio 6 es junio en este caso sería junio y para configurar el día presionó otra vez este botón de acá mismo y ahí podemos aumentar en este caso 10 26 que vemos cada 27 28 25 bueno yo lo voy a dejar 26 porque hoy es 26 y apreciamos este botón de acá este de acá ya para finalizar presionamos el botón estoy señalando 1 2 listo ya quedó fija la fecha bueno eso sería todo gracias